Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Comenzando una nueva semana hoy, lunes 8 del 8 del 2022, 8 de agosto de 2022. Y bueno, hoy tenemos a nuestro querido maestro Sokei, que hoy nos comparte su historia de contacto y de ovnis. Es muy interesante. Conocemos al maestro, pues por todos los temas que nos ha dicho de meditación, de filosofamos mucho con él sobre la vida y la muerte y todas estas cosas. Pero es la primera vez que nos habla de su contacto. Así que le agradecemos mucho a nuestro querido maestro Sokei y le damos la bienvenida. Bienvenido, maestro. Rosana, bien, gracias por la invitación. Y gracias al público, a tu público que nos escucha y nos contempla. Vamos a platicar ahora otra vez. Claro que sí, con mucha alegría y con mucho gusto. Sonia nos dice feliz día a todos, feliz día, Sonia. Maestro, entonces comenzamos con esto, que yo estoy muy ansiosa de saber qué pasó. Pues mira, ya ves, todos en algún momento de nuestra vida volteamos al cielo. Y siempre estamos intrigados pensando, debe haber algo o debe haber alguien, si son estrellas, si son planetas. Esta inquietud empezó pues desde muy pequeño, desde después de aquel evento que marcó mi vida, que fue la horcada. Empecé yo a todas las noches a subirme arriba de la casa de mi abuela a mirar el cielo de noche, estrellado, precioso. Y siempre con esta idea de que me gustaría estar o saber qué hay en las estrellas. Yo pienso a todos nos pase en algún momento. Sí. Y bueno, llegó el momento en que por alguna razón yo empecé a trabajar el péndulo. Empecé a trabajar con radiestesia, con muchos aciertos. ¿Dónde se me ocurre preguntar en una reunión de jóvenes? Porque hacía yo reuniones de jóvenes estudiantes los días sábados. Así que hicimos una reunión y en ella se me ocurre preguntar sobre los platillos voladores, sobre los extraterrestres. Sí. Y yo pregunté, ¿hay algún ingenio volador aquí arriba? Eso hace muchos años, te digo. Fue lo primero que empecé a hacer fuera de lo normal. Sí. Aparte de mis experiencias que tuve después del evento este que te dije. Sí. Y pregunté yo al péndulo, ¿hay algún ingenio volador por aquí cerca? Y el péndulo me dijo sí, pero de una manera muy intensa. ¿De dónde viene del norte a sur? ¿Viene de sur al norte? Pregunté y me dijo sí. Dije yo, qué curioso, son dos sí muy fuertes. ¿Podemos salir a mirar? Y me dijo el péndulo sí. Entonces, de broma, todos salimos a ver si era cierto. ¿Dónde vamos viendo que de sur al norte vienen tres líneas rojas, tres especies de estrellas, pero se miraban brillantes, brillantes. Eran tres en triángulo y venían del sur hacia el norte y pasaron por enfrente de nosotros. Y a cierta distancia se dieron la vuelta otra vez y regresaron otra vez. Dije yo, no es cierto. Esto es puritita casualidad. Puritita casualidad. Todo mundo aplaudió y todo mundo quedó intrigado. Sin embargo, yo quedé con la duda. No creo que sea posible eso. ¿Cómo va a ser que por un movimiento del péndulo ellos me hayan escuchado? Dije, han de haber sido aviones de Estados Unidos porque aquí los tenemos en el norte. Total, pasó eso como si no hubiera sido más. Estando yo bañándome ese día, yo batallaba mucho con mis rasuras. Para rasurarme, ves, yo tengo pelos de chino en la barra. Uno chido, uno no. Entonces, de todas maneras, cuando me rasuraba, me irritaba la piel. Y estaba yo protestando en ese momento. Entonces, ya entré a la regadera. En la regadera yo tenía un espejo y había una cortina atrás de mí. Y arriba de la cortina, hacia el centro del cuarto, del baño, estaba una luz, un foco. Sí. Cuando yo estaba viéndome en el espejo para empezar a rasurarme, vi que del foco reflejado en el espejo venían muchas lucecitas. Y yo pensé que era el agua que estaba salpicando, el espejo, que me permitía ver muchas lucecitas en el foco. De pronto, al ver yo esas lucecitas, volteé a verme otra vez a mí, pero me vi, vi una mano sujetando a la mía. Y dije, ¿qué? Volteé a un lado de mí y había un hombre con barba blanca brillante y traía una especie como de gorro que venía pegadito a su cabeza y daba vuelta a las patillas y las cejas. Y por abajo salía su cabello y me dijo, soy antor y mi especialidad son, y tengo la especialidad de procedimientos quirúrgicos. Me dijo, permíteme. Y hizo así, mira, me movió la mano así, así. Y de repente yo ya estaba tirado en el piso, como que me había desmayado. Me di cuenta que yo estaba en el piso. Dije, ¿qué pasó? Me asusté tanto que me levanté. Dije, yo me desmayé. ¿Qué fue lo que me pasó? Yo, en ese momento, no capté, no recordé que había estado esta cosa a un lado de mí, pero cuando me vi en el espejo, mi piel estaba limpiecita, como si yo me hubiera rasurado, como si yo no me hubiera rasurado en mucho tiempo. Ya ves, cuando uno deja de rasurarse y se rasura, siente la piel de uno distinta. Sí, claro. No pude aceptarlo hasta el ratito, salí y me senté, salí de la regadera, la apagué y me senté a pensar qué fue lo que me pasó. Y ya empecé yo a recordar, había este, alguien me sujetó la mano y estaba este ser con ojos brillantes, azules. Y era una persona ya muy mayor, con barba, bigote, y me dijo que su nombre era Antor y que él tenía especialidades quirúrgicas. Y entonces me tomó la mano y hizo tres movimientos así y de repente yo ya no supe de mí. Y dije, no puede ser. Pues el evento pasó, yo quedé todavía muy conmocionado por eso, pensando qué me está pasando. Ahora sí que me estoy perdiendo. Estoy saliéndome de lo normal, estoy saliéndome de lo que es una mente. Voy a terminar loco. Ahora estoy teniendo estas ideas y estas impresiones. Dentro de la junta siguiente estaban los jóvenes de nuevo y empezamos todos a meditar. Uno de ellos, que estaba meditando junto con el grupo, me dijo, siento que alguien está a un lado de mí. Me dijo, en la meditación rompió el silencio y dije yo, ¿y quién es? ¿De qué se trata? ¿Estás meditando? Me dijo, sí, pero aquí hay alguien a un lado de mí. Y yo abrí los ojos y pues no vi a nadie. Me dijo, aquí, aquí, en lo invisible, aquí hay alguien, se llama Antor, y se me congeló la sangre. Antor, me dijo, y que solo se despide de ti. Me heló la sangre. Les tuve que platicar qué fue lo que pasó. Déjame contarte que fueron tres o cuatro días en las que no me salió el cabello en la barba. Mi barba era como si me hubiera rasurado esos tres días. Impresionante. Bueno, desde entonces empezamos ahora sí a tratar de hacer el contacto. Pero a ver, ahora sí, vamos, ahora sí, si esto está pasando, si nos está pasando, vamos a hacerlo de de veras. Cada vez que nosotros moví, cada vez que yo moví el péndulo y hacía una pregunta, había una respuesta arriba en el cielo. Pero siempre había una respuesta de tal modo que en una de estas ocasiones el presidente, el hijo del presidente municipal nos acompañó. Fuimos a inclusive hasta la sierra porque hicimos una cita con ellos en la sierra. Desde luego no apareció nada como esperábamos, pero hubo señas arriba en el cielo. Como respuesta a la cita que habíamos hecho con ellos, no sabemos con quién, no sabemos. Estaba yo pensando, bueno, quién, qué, qué serán o quiénes serán, serán humanos o serán parecidos a los seres humanos. Pero la verdad es que no quise ya investigar. Después de esta reunión que tuvimos en la sierra, dejé yo de usar el péndulo porque me puse a pensar. Bueno, lo que a mí me interesa es el desarrollo del ser humano. No me interesa que el ser humano se inque otra vez, porque yo tenía en mente lo siguiente, que siempre que encontramos algo en lo invisible, si aparece algo de lo invisible, nos hincamos pensando que es superior a nosotros. Así es. Si viene algo de arriba del cielo, nos hincamos pensando que es superior a nosotros. Siempre que encontramos algo que escapa a nuestra explicación, siempre tendemos a hincarnos, a ponernos en segundo lugar, a ponernos en el piso buscando protección, buscando ayuda, buscando enseñanza. Sí. Pero eso ocurre con todas las cosas que sentimos que son superiores a nosotros. Buscando que solucionen también tu vida, ¿no? Claro. Que vengan a arreglar el mundo y que vengan a salvarnos. Exactamente. Y eso lo tratamos a veces de hacer de todas partes, de todo aquello que llamamos extraño, misterioso, y de lo cual tenemos alguna experiencia. Pasó el tiempo y nos cambiamos de lugar. Rentamos un edificio muy grande donde hicimos la escuela de ser y donde tenía yo mi departamento y teníamos una clínica de radiónica, de medicina radiónica, que yo ya estaba practicando y trabajando con radiónica. Total, el baño que yo tenía era un baño con azulejo, un azulejo muy bonito, pero clarito. Y en ese día yo me estaba bañando, pero déjame decirte anteriormente a esto, yo empecé a pensar que si estos seres, los grises, ahora sí que poniéndome atención en los grises, estaban interesados en hacer intercambios con el ser humano, pues hacían mal en raptarnos o en tomar a la gente a la fuerza, llevarla, hacerles exámenes y retirar semen del hombre o óvulos de la mujer. Yo pensaba y yo le decía a la gente, nosotros somos seres humanos y ellos, los que vienen de afuera, no necesariamente piensan y sienten igual que nosotros. Así que debemos siempre tener cuidado y no traicionar a nuestra raza. No pensar en que debemos ponernos solamente de lado de estos extranjeros. Debemos escuchar y debemos ver qué es lo que intentan, qué es lo que quieren. Porque si nos están raptando, es por alguna razón. Seguramente no quieren que el resto se entere. ¿Por qué no se abren? ¿Por qué no se presentan? Decía yo. Bueno, uno de esos días, te digo, en mi baño particular, estaba yo empezando a bañarme porque esa noche yo había soñado que alguien me contaba sobre un rapto. Al estarme yo bañando, me sucede lo mismo que en el espejo del baño de mi casa anterior. Yo empiezo a mirar una figura en el azulejo, no era mi reflejo, sino era una figura que parecía de cabeza grande y con cuerpo delgadito hasta abajo. Y dije, yo estoy imaginando o estoy pensando o estoy mal de la cabeza en este momento que estoy viendo a un gris ahí enfrente. Y entonces en mi pensamiento oí clarito que me dijo que él me empezó a hablar y me decía, tú tienes un pensamiento equivocado de nosotros. Nosotros no queremos daño para la raza humana. Estamos, mis padres están ahí en la tierra buscando crear contacto y sin embargo sus autoridades no lo aceptan. Y por otro lado me decía él que yo tenía un sentimiento equivocado porque yo pensaba que estaban ellos buscando hacernos daño. Por el contrario, la raza de mis padres está muriendo, me dijo. Y entonces mis padres se encontraron muy oportuno que una raza como la de ustedes pudiera participar con nosotros. Así que hay muchos que son hijos de humanos y de nuestros padres viviendo en nuestro planeta ahora. O sea que ellos han venido, han puesto a sus hijos en la matriz del ser humano o de las mujeres y en cierto periodo de tiempo recogen a la criatura y se la llevan. Ellos la educan y todo esto. Y en determinado momento ellos traen a las criaturas para que conozcan a sus padres humanos. O a su madre o a su padre humano. Total, yo le decía, entonces yo empecé a contestarle. Le decían, mira, si esa es la buena intención de ustedes, ¿por qué entonces cambian la vida del ser humano? Porque cada vez que ustedes raptan a alguien, su vida se transforma, la cambian, echan a perder su vida, los llenan de problemas. Entonces yo le decía a este ser, si ustedes hablaran directo con los seres humanos y pidieran voluntarios, no tendrían como, no se la acabarían. Porque había tantos voluntarios para ayudarles como ustedes no tienen idea. Y me dijo, es probable que así sea, pero no ha ocurrido así. Me dijo, de todas maneras, te pido que no seas tan duro con nosotros. Porque nosotros también amamos a la raza humana, porque también son nuestros padres. Y de repente sentí como que estaba yo mareado, mareado, cerré la regadera y me senté en el piso de la regadera porque me sentía de veras como que no podía salir de la regadera hasta que me pasó aquello. Me salí pensando otra vez, dije, lo imaginé o esto de veras estuvo en mi experiencia. ¿Qué cosa más extraña? Decir o hablar de esto, pues ni al caso, porque van a pensar ahora sí que ya me, se me cayó una tuerca o dos de la cabeza. No platiqué esto por mucho tiempo, hasta después en una reunión otra vez de jóvenes, les platiqué de nuevo la experiencia. Ellos me dijo, ni por qué, todos hemos tenido, aparte de la experiencia que tuvimos contigo, todos hemos tenido experiencias ya con los seres que vienen de afuera. Y eso me dio preocupación un poco, pensando, mira, si nosotros los seres humanos no hemos crecido en conciencia, entonces vamos a hincarnos ante otras razas que tienen una tecnología mucho más grande que la nuestra. Dime una cosa, los abusos van a proseguir si nosotros no estamos a un nivel suficiente de desarrollo interior. Dime una cosa, y yo ponía este ejemplo, si una araña, una tarántula viene caminando por tu cuarto, lo primero que tú piensas es sacar el zapato y darle a la tarántula, no es cierto, para que no vaya a picar a alguien, o no te vaya a picar a ti. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos en peligro siempre que vemos una criatura de la cual desconfiamos. ¿Qué harías si la araña levantara una pata y te dijera, espérate tantito, no me hagas daño, voy de aquí nada más a mi casa, voy a llevarles de comer a mis niños? No intento, no intento morderte ni hacerte daño. ¿Sabes qué harías con un animal que pudiera comunicarse contigo al mismo nivel? Lo cuidarías con tu vida. Dime si no es cierto que si alguna araña o alguna criatura pequeñita se pudiera comunicar bien contigo, no le tomarías mucho afecto y cuidarías de ella como fuera posible. ¿Verdad que sí? Sí. Sería simplemente por el nivel de conciencia que la criatura pudiera tener. Así, yo pensaba lo mismo, bueno, si el ser humano tiene este nivel de conciencia donde no se inca, en donde no está pidiendo protección, porque estamos pidiendo que otros se encarguen de nuestra vida en lugar de tomar nosotros la responsabilidad. Bueno, empecé yo a decir estas cosas, ¿verdad? A la gente, tenemos que tomar conciencia antes de buscar el contacto con estos seres. Debemos despertar y debemos dialogar con ellos al mismo nivel, a un nivel de intercambio, no a un nivel de alumnos, no a un nivel inferior. Sí, de adoración. Así es, porque ninguna criatura, ningún ser inteligente desea tomar responsabilidad sobre otros. Si ellos son seres tan inteligentes y tan avanzados, ellos no quieren que nosotros sintamos que son dioses, porque entonces trasladamos nuestra responsabilidad hacia ellos. A ellos, claro. Y eso termina mal todo el tiempo, porque nunca estamos contentos con nuestros dioses, luego los queremos crucificar. ¿Me entiendes? Así que desde ese momento yo insistí una y otra vez en que teníamos que crecer en conciencia. Así fue donde empecé yo ya a mirar las cosas de una manera más clara y más fuerte, de una manera más intensa. En el desarrollo humano, más que en la búsqueda, no digo que estoy en contra de quienes están buscando ese contacto, ¿no? Tantos seres humanos como en todos los ámbitos científicos, como grupos y clubs que están decididos a encontrar y a reunir experiencias y a reunir eventos y datos que hablan de los seres extraterrestres, lo cual está bien porque eso tiende a hacer que la raza humana se entere y salga de esa idea equivocada de que somos el centro del universo o de que no hay más seres inteligentes en la creación. La creación es infinita y la vida no tiene límite. Hay vida en todas partes. O a partir de eso, yo empecé a seguir teniendo de alguna manera cierto contacto. Uno de mis sobrinos que se crió conmigo desde pequeñito me decía, ay tío, deberíamos de tener una buena cámara para tomar película o fotografía. Ya nos hubiéramos hecho ricos de tantas cosas que hemos visto. Porque mi sobrino conmigo, nos salíamos en las tardes a mirar el cielo, él y yo, en días, entre semana, ya que terminaba mi trabajo, yo salía, me estaba un rato mirando el cielo. Y mi sobrino salía conmigo y siempre estábamos viendo algo. Hemos visto esferas con picos por todos lados, juegos de esferas, hasta seis esferas caminando en línea. Hemos visto luces intensas que cambian de color completo. Hemos visto tantas cosas interesantes. Y él me decía, deberíamos de tener una cámara para tomarles fotografía o para tomarles película porque eso se vende, me decía mi sobrino. Le decía, no te preocupes, hijo. Estas cosas las vamos a estar viendo tan seguido de aquí en adelante que ya nadie va a andar comprando fotografías de ovnis. En ese entonces yo compré el libro este de Billy Meyers, el primer libro que salió con fotografías inéditas. La verdad es que yo creo que existe la vida en otras partes del cosmos y creo que todos, de alguna manera, tenemos alguna experiencia respecto a ello. Toda la gente ha tenido. Otra gente es temerosa del evento o del fenómeno. Sin embargo, puede haber tenido experiencias que niega de alguna forma. Yo siento que todos los países de la Tierra, de algún modo, tienen cierta forma de contacto. Sobre todo Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya no es la Unión Soviética, es Rusia ahora. Sí. Sí. Yo creo que estas naciones que son las más fuertes del mundo o fueron las más fuertes antes, han tenido contacto y han tenido descubrimientos que hoy no imaginamos. Porque la ciencia ha avanzado tanto a partir de que se empezaron a mirar estos fenómenos en el cielo. Ya ves, hemos hecho saltos cuánticos en el desarrollo y en la tecnología en el planeta. Sí. Mi experiencia continúa, pero ahora con sueños. A ver. Y con mucha frecuencia yo tengo sueños con extraterrestres. En donde hablamos, inclusive donde hago viajes con ellos hacia otras partes, a lugares hermosísimos. Y sin embargo, son sueños que son míos y que no contemplo como algo que puedo platicar porque simplemente para mí son realidades internas. Para la gente pues son sueños, nada más. Claro, claro. Sí. Y con mucha frecuencia gente me pregunta en mis pláticas, ¿tú crees que haya vida en otras partes del universo? Sí creo que hay vida. Y sí creo que hay contactos. No te digo, fuimos a la sierra con estas personas importantes. Tuvimos algunas señas en el cielo. Pero nunca he tenido un contacto de ver bajar a una nave y pararse frente a mí y dialogar con los tripulantes. Nunca he tenido tan cercano el encuentro, pero sí con imágenes. En este caso, la persona que apareció a un lado de mí y aquel ser que se reflejaba en el azulejo. Pero impresionante que me dejó de veras pensando y cambiando mi forma de entender y de ver el fenómeno obvio. Sí. ¿Y ya no te comunicaste directamente con Antor? Ya no me comuniqué con él. Me dio cierta, en cierta forma me dio algo de temor. ¿Por qué comunicarme con este ser? Por alguna razón este ser apareció ahí diciéndome continúa o está bien que lo hagas o existimos, ¿sí me entiendes? Pero yo no quedé tan tranquilo porque la verdad es que fue un susto para mí el evento. En primer lugar fue un verdadero susto que me dejó pensando por mucho tiempo. Y luego después, otra vez, cuando apareció este otro ser en el azulejo, también me dejó pensando por mucho tiempo, un poco nervioso. Es que me están vigilando, decía yo. Y mira que sí sucede. Con mucha frecuencia, gente, aquí donde yo vivo, gente me dice que hay algo arriba, que sí he salido a ver. Salgo y no me ha tocado. Pero con una frecuencia grande, cuando está nublado, siempre logro ver algo entre las nubes. Hay lucecitas o hay cosas que salen de las nubes y regresan a ellas. No sé si tú te has dado cuenta. Sí, 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 yo sí me he dado cuenta. Cuando está nublado, hay nubes muy densas, muy densas que yo me supongo son artificiales. Y estas vienen cubriendo algún instrumento, alguna máquina deben estar cubriendo, de tal modo que de ellas salen algunas pequeñas para observar abajo. Y hemos notado mucha gente aquí en el norte, aquí ya ves, estamos en la rumorosa y se da muy seguido que la gente habla de que hay visiones de ovnis en la rumorosa. Porque hay mucho cuarzo ahí también, ¿verdad? Sí, así es. Ya ves, Raúl, este muchacho del grupo... Orión. Del grupo Orión de Mexicali, es un gran amigo. Ellos andan buscando todo el tiempo, andan buscando en contacto con ellos, andan buscando más información acerca de los ovnis. Es un grupo interesante y grande que está aquí en Baja California. Sí, sí, sí. Y además hay muchos avistamientos ahora. Ya viste ese que apareció en Tijuana así, enorme, dando vueltas. Qué maravilla. Precioso. Nos están avisando que están aquí. Ya no podemos negarlo. Ya no. Los gobiernos han tratado de ocultarlo, porque ellos tienen temor de que la presencia de los seres extraterrestres eche por tierra a las instituciones o las autoridades. Porque imagínate que ahora podemos observar que hay seres con más poder que aquellos que nosotros consideramos como el gobierno. que hay seres que tienen mayor avance y que pueden contactar con nosotros. Sí, sí. Pues ahora va a ser más seguido y más seguido. Y en muchas partes la gente habla de ellos como algo ya más natural. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Hay más contactos y más grupos cada vez. Hay algo que me gustaría decir y poner un poco de énfasis en ello. Todos aquellos que meditamos estamos haciendo un broadcasting, una transmisión. Esta transmisión es de un cambio en nuestra energía, en nuestra vitalidad, en nuestro ambiente interior. Y esto es captado naturalmente por aquellos seres, porque estos seres son telepáticos más que verbales. Claro. Hay de todo, pero son ellos mucho, muy telepáticos. Yo creo que todos nosotros somos de la misma manera telepáticos sin darnos cuenta. Así que todo aquel que medita está haciendo un broadcasting, una transmisión. Y ellos muchas veces intervienen en nuestra meditación haciéndonos saber de su presencia o buscando quienes resuenen con el evento. Toda la gente que medita ha tenido alguna forma de experiencia con ellos. No sé si a ti te ha pasado, has tenido alguna experiencia. Y ellos saben que nosotros meditamos. Ellos saben que estamos nosotros expandiendo nuestro pensamiento y buscando esa paz interior, buscando ese cambio. Y ellos están de una manera u otra participando también con ello. Inclusive en una meditación hay gente que recibe algún mensaje. El fenómeno ovni es fascinante y nosotros estamos conscientes que cada día va a ser más intenso. A toda la gente que medita la idea es proyectar hacia nuestro medio, no solamente a nuestra casa, sino también a nuestra nación, al planeta entero y al universo entero. Proyectar ese amor nuestro, ese sentimiento interior de paz profunda, de armonía para todos los seres. Ese broadcasting ellos lo captan y desde luego ellos responden de alguna forma. Claro. A ver, la pregunta... Llaman a algunas personas a las con las que quieren establecer más estrecho contacto. Eso. Sí, 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 sí. Hay que estar alineados en cierta frecuencia para que ellos se acerquen. Y a eso, eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú crees que por tu mismo trabajo de meditación de toda tu vida, desde que eres un niño, ellos se hayan acercado en el baño? ¿Que quizá si hubiese habido otra persona que no medita tanto como tú no los hubiera visto? Probablemente, sí, sí. Probablemente es... Como siempre he tenido esa fascinación por el cielo y la sensación de que hay algo arriba que yo he querido siempre estar en contacto, pues naturalmente deben haberme escuchado. De tal modo que apenas tomé el péndulo y empezó a pasar el fenómeno con más fuerza. A ver, aquí hay algunos comentarios. Aida dice, entiendo que en el ser humano hay ADN de muchas razas cósmicas. Esa es una de las razones por las que hay interés de ellos en que el humano terrestre ascienda y evolucione. Mira, tenemos nosotros... Si te das cuenta, casi todas aquellas imágenes o todos aquellos contactos que se han tenido, nos reflejan seres con el mismo patrón universal, que es el patrón del cuerpo parecido. En este sentido, pueden ser reptiles, pero tienen dos brazos, dos piernas, dos ojos, una nariz, una boca, dos oídos. ¿Sí me entiendes? Es el patrón cósmico de la vida. Puede ser de distintas formas animales, pero siempre con el patrón cósmico, el ADN que construye la proteína o que dirige la proteína a formar una estructura semejante. Criaturas bípedas con dos manos, con dos pies, con una cabeza. Ese es el patrón cósmico. Por eso es que tenemos esa relación en lo profundo de nuestro ADN, todas las razas, me imagino. Maestro, hay una señora que se llama Gladys Córdoba del Perú que estuvo aquí la semana pasada, ha estado un par de veces. Ella vive en frente de un cerro en donde ve unos fenómenos muy curiosos que son seres, que son como bolsas que luego se transforman y se convierten en una persona o que agarran diferentes formas. Se llaman, les llaman, les llaman shifters. Ah. Shifters son criaturas que se pueden cambiar de su forma y a veces son hasta cristalinos. Puedes ver a través de ellos y de repente otra vez toman cualquier forma o figura. Les dicen shifters. Ok. Ella les llama, ella como nunca había escuchado de esto ni visto esto, ella les puso seres inteligentes de origen desconocido. Ah, muy bien. Y dice que también se transforman en esferas y ella piensa que los mismos ovnis son ellos. Pues, hay quienes consideran que muchos de estos seres no vienen prácticamente del universo material. En el universo material, el universo material para nosotros es lo que nosotros contemplamos, pero de acuerdo a la filosofía antigua, lo que nosotros contemplamos en el universo es maya, es de la ilusión. Así que, el universo entero es una forma de percibir la creación como nosotros la percibimos. Eso es lo que nosotros notamos. Sí. Sin embargo, habiendo una sola mente que es la que sostiene la creación entera, la mente infinita del espíritu, entonces, la distancia y el tiempo no toman tal existencia. No existen como tal. nosotros la medimos. Por eso es que consideran algunas personas que estos seres vienen de otras dimensiones. Lo que significa es que vienen de distancias abismales, pero en un abrir y cerrar de ojos están aquí, si me entiendes, porque entran a un espacio donde el tiempo y el espacio no existen. Entran a un área. Claro. Muchos de ellos pueden ser y expresar formas muy extrañas, pero eso se debe al intercambio entre el viaje instantáneo de una realidad a otra o de un universo a otro. Los universos no todos deben ser iguales, me imagino. ¿Y tú crees que también hay seres que vivan debajo de la tierra, los famosos intraterrenos? Oh, sí, por supuesto que sí. Yo tengo total confianza, más bien que confianza, tengo la creencia de hecho de que existen, inclusive ha habido un estudio que han hecho creo unos japoneses o unos chinos donde han desde un satélite mandado una frecuencia como una especie de sonar a fin de explorar la tierra y han encontrado que después de la capa más gruesa del planeta, la capa más gruesa en la parte superior del planeta, hay espacios abismales en donde existen inclusive montañas aún más altas que el Éverest. Existen lagos, existen montañas, existen desiertos, sí, existe algo así como otro ambiente dentro de la tierra y es un estudio científico que dice que después de las capas gruesas, las capas más externas del planeta, existen espacios inmensos en donde probablemente haya vida. He oído hablar de que hay, que por el polo norte o bien por la Antártica hay contacto también con otras civilizaciones que han vivido en el planeta. No sé si has oído decir acerca de que en la Antártica hay contactos también, cosas y fenómenos muy extraños. Sí, 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 de hecho hay un, una persona, ahorita no me acuerdo, un catalán que estuvo aquí en el programa, si alguien me recuerda su nombre, que habla sobre eso. Que encontró él una especie de cubo. Ajá, un cubo, exacto. Enorme, en la Antártida, ¿verdad? Sí. Bueno, es que el planeta es en sí, todo lo que nosotros vemos es una imagen que nosotros sostenemos, sin embargo, entendemos también que lo que nosotros vemos es cómo nuestro cerebro traduce, cómo nuestra mente traduce aquello que observamos. Pudiera no ser exactamente lo que estamos viendo o pudiéramos no ver más que nuestra propia interpretación de ello. Sí, claro, claro. Pero pudiera ser el fenómeno mucho más vasto, ¿verdad? Sí. Lo que sí es que estamos en un tiempo de cambios maravillosos en el planeta, cambios muy duros, algunos y muy difíciles, pero estos cambios nos van empujando poco a poco a hacer un cambio verdadero en el planeta, un cambio donde reine la justicia, en donde la paz se establezca, donde se acabe la pobreza, en donde la raza progrese a ser parte de un conglomerado universal. Sí. Mire, maestro, hay más preguntas. Aida dice, maestro, ¿y cómo sabe si sus sueños son con extraterrestres o con seres de dimensiones superiores o inferiores a la nuestra? ¿Ellos se lo han dicho que vienen de otro planeta? Así es. En algunos de mis sueños, yo considero que son experiencias mías, yo creo que mis sueños pues son reales para mí mientras yo estoy en el sueño. Y sí he tenido, porque he hecho viajes con ellos y con quienes he hecho viaje han sido con figuras humanas. han sido figuras humanas que me han dicho, inclusive algunos de ellos han venido de Venus, pero aquí en nuestra dimensión o en nuestro planeta sabemos que Venus no alberga vida porque está muy próximo al sol y hay una atmósfera muy densa y todo eso. Sin embargo, estos seres me han dicho que ellos viven en Venus, pero en otra frecuencia. Claro. Inclusive sabemos que Marte tuvo vida. En Marte hubo vida, pero hubo un verdadero cataclismo. Una guerra espantosa. que eliminó la vida sobre el planeta, lo cual nos deja mucho a pensar porque estamos nosotros a un punto de algo terrible también que pudiera llegar a pasar con los países que están ahorita en conflicto aquí, que son países de gran poder nuclear. Entonces, sabemos que en Marte también existe vida bajo la superficie. Sí, 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 es lo que dicen. Sí, que la tecnología llevó a los habitantes a habitar bajo la superficie y que todavía están ahí. Sí. Mira, aquí Sergio me dice, Roxana Alcatrán es Carles Torá. Muchas gracias, Sergio. Sí, a veces me va la onda. Maestro, ¿tú qué piensas de que la Luna es artificial, que es un satélite para controlar la Tierra? Pues, déjame decirte que tengo esa idea yo también. Yo pienso que la Luna, y es más, yo he tenido ideas acerca de, o de algún modo, yo sé o he leído en algún lugar que ahora no recuerdo, que antiguamente había dos lunas en el planeta. que había dos lunas, una era pequeña y era natural y la otra que regresó o que ingresó a nuestra órbita, a la órbita del planeta posteriormente. Me imagino que debe ser esta Luna que es bastante grande y que definitivamente participa en el desarrollo del planeta Tierra porque la Luna tiene una importancia enorme para nuestro sistema. Sí, claro, ella controla las mareas, controla los tiempos. Controla los sembradíos, controla el crecimiento de los seres. Ya ves, la atracción de la Luna sube los líquidos todo el tiempo. Así que decimos que en cuarto menguante es bueno para cortarnos el cabello si no queremos que crezca mucho. En cuarto creciente lo cortamos para que el cabello agarre fuerza si no sé si tenemos poco cabello. Decimos que debemos quitar la maleza en cuarto menguante para que no tenga fuerza para volver a nacer y cuando sembramos al principio lo hacemos en cuarto creciente para que las semillas tomen la fuerza y se eleven, salgan de la Tierra. En fin, hay tantas cosas que asociamos con el movimiento de la Luna. De alguna manera yo pienso que sí. Claro, porque además la Luna sea algo hecho específicamente para nosotros. Para nosotros, sí, claro, porque además nosotros somos 70% de agua y la Luna controla el agua en el planeta. Y te das cuenta que en Luna llena estamos mucho más emotivos que en otros momentos. Ya ves la historia de los enamorados bajo la Luna o el hombre lobo en todo caso. Sí, sí. Son ideas, son pensamientos que nos dicen y conocimientos que nos hablan de que cuando hay Luna llena pues nuestras emociones se intensifican. Inclusive bajo estudios se sabe que cuando hay Luna llena aumentan los crímenes y los accidentes y los eventos difíciles o emociones altamente emotivos en el ser humano. Mira, nos pregunta Nancy, maestro, ¿ha escuchado algo en Alaska? ¿Han pasado un documental y aparentemente son muy malos? no he escuchado todavía. Qué bueno que me dice. Vamos a explorar sobre Alaska. Bien, no tenemos ninguna información ahí todavía, pero sí sería muy interesante explorar. Sí, ellos están en varias partes aquí del planeta. ¿Tú crees que también viven abajo del mar? Yo creo que sí. Yo creo que debajo de los océanos existe una civilización muy grande. desde luego es tan vasto el océano. Mira, si en la tierra, si en la superficie de la tierra hay zonas que aún no hemos explorado. Imagínate tú a nivel del océano que es tan vasto porque la tierra es apenas unas costitas por encima. Es tan pequeña la cantidad de tierra que hay en el planeta y sin embargo hay zonas inexploradas todavía. Imagínate tú en el océano. Hay lugares por donde nunca pasa un barco me imagino. Hay lugares en donde nunca se ha explorado lugares abismales. Pues ya ves hay tantas historias acerca de de los mares y sobre todo de las famosas sirenas que ha habido gente que supuestamente ha fotografiado estas criaturas y hay sonidos en el mar profundo que nadie sabe de dónde proceden. Inclusive los submarinos más avanzados han tratado de encontrar el origen y no han podido encontrar el origen de tales sonidos. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí, definitivamente porque es enorme el océano. Y tú crees que también puedan estar entre nosotros que de repente a lo mejor tú vas al supermercado y el señor que está ahí en la cola después de ti es un extraterrestre. Sí, creo. Sí, creo que sí porque ellos sobre todo aquellos que vienen por primera vez están con el deseo de explorar y de conocernos mejor porque ellos me imagino que deben vernos como ellos estaban tiempo atrás. Entonces ellos deben ver nuestra cultura, saber más sobre nuestra cultura, aprender nuestras costumbres, no sé. Yo digo siempre hay que invitarlos a comer unas enchiladas muy picantes. Oye, ¿y tú que has leído el libro de Nock o sabes algo del libro de Nock de esto? ¿Qué no? El libro de Nock. Oh, he tenido alguna referencia del libro de Nock pero no he leído nada. Él habla mucho acerca de esto, ¿verdad? Él habla de, bueno, los vigilantes, los ángeles que de pronto hicieron, procrearon unas formales. Él habla de una jerarquía, de una especie de jerarquía cósmica, ¿no? Habla de una jerarquía. ¿Cómo se mezclaron los ángeles de llaman o los vigilantes del espacio con mujeres de aquí y se hicieron unos gigantes? Hicieron unos gigantes que luego empezaron a acabar con todo, destrozar todo, ¿no? ¿Sabes que yo pienso que en ese entonces todo aquello que venía de lo alto era considerado divino? Sí. Entonces, sí pienso que si Nock habla de ellos y algunos otros, Ezequiel, por ejemplo, habla de las ruedas dentro de ruedas, habla de ovnis del mismo modo, pero pienso que ellos consideraban esto sagrado o divino. Sin embargo, jerarquías espirituales no existen como tal y nosotros contemplamos las jerarquías que puede haber en el planeta Tierra, donde hay ejércitos, reyes, príncipes, principados y ese tipo de cosas. Sí. Sin embargo, creo que ha sido la historia de otras civilizaciones que nos han visitado. Eso es mi punto de vista. Claro. Que sí debe haber. Tú piensas que todas esas civilizaciones que se ven ahí en los glifos de, por ejemplo, de Egipto, estos que tienen cabeza de perro, la que tiene cabeza de pájaro, la que tiene cabeza de gato y todo esto, ¿tú crees que hayan sido, que sean razas? Es muy probable que sí. Es muy probable que sí, porque en el universo existen hasta tipos insectos, pero con una característica universal, ¿no? Existen muchísimas formas de vida y muchas inteligentes que han venido a nuestro planeta, imagínate. Debe haber algo de ello. De hecho, lo que se entiende es que los egipcios no construyeron Egipto como lo conocemos, que fueron prácticamente seres no del planeta Tierra, los que construyeron las pirámides, los que construyeron la civilización egipcia, aunque los egipcios desde luego están tratando de que entendamos que fueron los egipcios de su cultura, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro, claro. Pero sí, antiguamente en Egipto debe haberse dado ese intercambio, porque ya ves, inclusive encontraron en Marte varias pirámides y una especie de cara, ¿te acuerdas aquella famosa imagen que se encontró en Marte? Ah, sí, claro, claro. Una imagen de una cara, pero perfectamente hecha, que después la NASA contradijo y puso fotografías trucadas para que nosotros no creamos esa idea. Ajá, ajá. Oye, y las pirámides de aquí, ¿a ti que te gusta la radiestesia? ¿Nunca has ido por allá alguna pirámide a ser tú? Sí, sí, como no, he estado en Teotihuacan, no he estado en Egipto, pero yo inclusive he construido algunas pirámides con las mismas señas de la pirámide de Keoghs. Ah. Chicas, desde luego, ¿no? ¿Con qué las construyes? Para meditar, para meditar. Para meditar, exactamente, para meditar, y la verdad es que sí tienen un impacto sobre nuestra energía. Sí, sí, sí. La forma piramidal sí produce energía intensa. Dentro de la pirámide, a cierto nivel, tu meditación puede ser mucho más agradable, más intensa, más profunda. Sí, sí. Para algunos funcionará de una manera, para otros de otra, pero sí hay una fuerza dentro de la pirámide. Hay una energía que aún todavía la ciencia no ha descubierto bien la función de las pirámides de Egipto. Ahora se sabe que son generadores de gran potencia, de gran energía, y se concibe la idea de que probablemente Egipto utilizó electricidad para iluminar su civilización. En ese entonces, electricidad nacida de las pirámides. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Qué maravilla. Muy interesante. Nuestra cultura está llena desde el principio de esta estructura piramidal. Lo que me hace pensar que había, en ese tiempo, había una especie de civilización que gobernaba al planeta, porque todas las pirámides en todas partes del planeta tienen la misma estructura, la misma base, la estructura piramidal. Por alguna razón, todas las culturas tienen alguna forma de pirámide, lo cual me hace pensar que había una cultura principal o una civilización que enseñaba, que enseñó a estas culturas a hacer sus edificios de esa manera por una razón determinada. Y creo que vamos todavía a encontrar más pirámides donde nunca pensamos que iba a haber. Bueno, aquí en México está lleno de pirámides, lleno por todos lados. En China se han encontrado pirámides, en China, en Europa se han encontrado pirámides, en Bosnia se han encontrado pirámides. Solamente que las de aquí son como, no llegan a ser completamente puntiagudas, son escalonadas. Escalonadas y como cuadradas de arriba. Sí, 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 pero deben de tener algún mismo principio, ese mismo principio debe seguir funcionando con ellas de alguna forma. Curiosamente, las pirámides de México no tienen los recintos que tiene la pirámide de Jeops. Ya ves que tiene la sala de la reina y luego la cámara del rey y en la base. Se entiende que la pirámide de Egipto tenía varias funciones, entre ellas era un centro de iniciación, no una tumba. Era un centro de iniciación donde los candidatos tenían una experiencia extraordinaria, pues salían y miraban y eran testigos del nacimiento de la civilización de la Tierra y de su procedencia del siglo. Sí. Mira, Leonardo te pregunta, ¿cree usted que somos un experimento extraterrestre? Bueno, no tanto como un experimento porque no nada más nosotros somos humanos. Existen muchísimas razas humanas en el cosmos. Existen seres a los que llaman los blancos, los rubios, los altos. Existen muchas otras razas y no creo que ellos hayan sido tan bien igual como pensamos nosotros que fueron un experimento de los Anunnaki, ¿no? No, hay razas a nivel del cosmos, razas humanas. Probablemente nosotros somos una combinación de muchas de estas razas. Ya ves cuántas formas hay aquí en el planeta. Tenemos la raza amarilla, la raza oriental, tenemos los nórdicos, tenemos los africanos, tenemos otras razas, distintos colores, costumbres. Así que si fuéramos todos un experimento, a lo mejor todos nos pareciéramos mucho. Es decir, nos pareceríamos mucho. Si tú miras algunas otras razas que vienen del cosmos, por ejemplo, los grises, todos se parecen, difícilmente distingues a uno de otro. Pero en cuanto a razas humanas, sí notas algunas diferencias, diferencias genéticas de acuerdo a su ascendencia, descendencia. Algunas personas dicen que aquí en este planeta, que la diferencia entre este planeta y otros es que aquí vivimos las emociones mucho más intensas. ¿Será? Puede ser, pero yo pienso todo ser viviente vive en razón de sus emociones. Mira, que todo lo valioso en la vida es lo que tú sientes. Tú vives un día más y te sacrificas un día más por el sentir. Tú quieres continuar viviendo por lo que te hace sentir la vida. Así que nuestra emoción es de vital importancia en este planeta y en cualquier otro. Inclusive más allá del planeta, en los campos etéricos, en los campos espirituales, la emoción es algo muy valioso e importante. Claro. Pues es en ella que nosotros tenemos las experiencias de la armonía, del amor, de la expansión, de la unidad. Todo esto es una emoción que sentimos. Claro. Es que es que nuestras emociones son valiosas e importantes. Son inocentes además. Escuché de los grises que por eso es que ellos no tienen ningún, bueno, que dicen que no tienen sentimientos y que por eso es que ellos hacen cosas que igual a nosotros nos parecen extrañas, pero a ellos les da lo mismo, ¿no? Porque son como seres, como una especie de robotitos que no tienen sentimientos, pero otras personas dicen que no. Sí, lo que yo creo y lo que yo veo es esto, es deben tener sentimientos, porque de esa manera le dan valor a ciertas cosas. Cuando no hay valor a ciertas cosas, no hay sentimientos que apoyen tales valores. Ellos deben tener alguna forma de valor. De lo contrario, serán entonces máquinas, serán robots, porque sabes que algunas razas utilizan androides como algo muy natural para explorar. Algunas otras razas han crecido tanto que utilizan cuerpos y los desechan con mucha frecuencia, que son entidades que toman una estructura biológica, física, que no es totalmente biológica, sino una serie de una combinación, la utilizan por un tiempo y después la desechan y toman otra voluntariamente. Pueden haber cambios y diferencias en nuestras emociones, pero yo pienso que deben tener alguna forma de emoción para poder evaluar lo que es para ellos un valor importante. Claro. Este gris que se te apareció y te dijo que la raza de sus padres estaba muriendo, ¿sabes algo más de esto? Bueno, me dijo que su raza está muriendo y que ellos necesitaban limpiar a su raza con una nueva genética. Eso es lo que yo entiendo. Por eso es que hay seres extraterrestres que vienen y toman de la mujer los óvulos o el esperma de los hombres a fin de dar nacimiento a una nueva generación de seres. Este me decía que ellos aman a la raza humana también, como aman también a sus padres en el planeta donde se encuentran, que también ellos aman a nuestra raza, pues son nuestros hijos también. Así que esto confirma pues que sí hay amor y que sí hay emoción en ellos, sí hay sentimientos profundos. Desde luego, probablemente han crecido más allá del coraje, la envidia o del resentimiento o las cosas aquellas que nos molestan a nosotros, pero deben tener emociones y emociones también que nosotros aún todavía no entendemos. Porque sabes que toda criatura viviente tiene alguna forma de emoción. ¿No te quieren tus perros? Sí, mucho. ¿Y no se asustan en algún momento? Sí, y también ven cosas porque de pronto veo que están viendo cosas y que ven y están siguiendo algo que no sé qué es. Claro, su vista no tiene reparo y ellos también sienten preocupación, ellos también tienen alma, ellos también se preocupan por ti, les da miedo las cosas, te adoran, ¿sí me entiendes? Y cuando estás enfermita, ellos lo sienten y se preocupan por ti. ¿No has visto sus ojitos cuando te miran y dices algún malestar? Ellos sienten la emoción de uno, sí. fíjate si las criaturas que habitan el planeta tienen sentimientos, ¿tú crees que otros seres más inteligentes y más avanzados tampoco no tengan sentimientos? Deben tenerlos, aunque no igual, probablemente no de la misma manera que nosotros lo expresamos. Sí, ya los deben tener un poquito más controlados, tal vez. Yo he sabido que hay civilizaciones en donde son o son parecidos a nosotros, pero ellos necesitan matar a sus padres porque mientras los padres estén vivos todos sus hijos no pueden abandonar la casa. Entonces los padres viven a edades muy avanzadas protegiéndose todo el tiempo de sus hijos y ellos a edades muy avanzadas están muy fuertes y muy hábiles así es hasta que sus hijos crecen lo suficiente y les dan mate. Cuando matan a sus padres entonces ya pueden hacer la vida cada uno de los miembros de esa familia aparte. Madre mía. Y que eso es lo más natural y normal. Digo yo, ¿de dónde saca uno esas ideas? ¿Cómo será posible que alguien mate a sus padres para poder quedar en libertad? Pero son ideas y son formas, estructuras sociales que no tenemos la más remota idea que pudieran existir. Juan Carlos Hola Oficial desde Palma de Mallorca dice gracias por este momento que nos habéis brindado. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias a ti. Por acompañarnos. Sí, gracias. Caray, que se va el tiempo volando y tenemos a veces tantas cosas que platicar. Mucho, mucho que platicar y la verdad es que ha sido una plática muy bonita, muy, bueno, muy constructiva con muchas cosas que reflexionar y bueno, nunca habíamos tratado este tema de los contactos y de los ovnis contigo. Así es. y yo invito a todo mundo a los que meditan a extender ese sentimiento de amor no solamente a su casa y a la ciudad y al planeta sino también hacia toda la creación que cuando hagan meditación lancen esa luz de su corazón hacia toda la creación bendiciendo, amando y ayudando y apoyando a todo ser de amor de conciencia a todo ser que busque su crecimiento interior. Pues muchas gracias. Quiero invitar a las personas que no se han suscrito que se suscriban al canal y también que le den like a este video y a todos los que puedan para que sean más visibles y presionen la campanita también. Ándale, que presionen la campanita y cada vez lleguemos a más y más y más personas. Esa campanita como la que está sonando. Sí, ya estoy leyéndola otra vez. Hay alguien allá afuera. Bueno, ve a ahí si quieres. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Gracias, Roxana. Gracias. Qué lindo. Bye.